Para empezar tu programa, yo creo que sería bueno empezarte a dar sorpresas, ¿no? Ay, qué barbaridad. ¿Te parecería bien? Me parece excelente. ¿Cómo ves? Acompáñame, vamos con don Armando Manzanero, que está esta noche con nosotros y que nos acompaña en el estudio y le damos la bienvenida. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, Dios mío. Nos dan vueltas y todo. Don Armando Manzanero. Yo que todavía no he tomado nada. Gracias, hermanas. Muchas gracias por estar una vez más en el programa. Bueno, Armando, ¿cómo ve usted de ahí a Luis Miguel? Su ideal es estar con Armando Manzanero y poder cantar una canción. Indudablemente a mí me da mucho orgullo, Verónica, porque estar con un niño con el talento de él, en esta generación, pues que se acuerda de un compositor como yo, la verdad que... Pues sí, la verdad que es una... Me siento muy honrado. Es una generación difícil para aceptar las canciones de Armando, no. No cabe duda que en esta vida todo es recíproco, ¿verdad? Porque si alguna persona, admiro yo, como artista, con ese don de gente, empezando por su forma de vestir, vamos siendo de esta generación. Señor Caballero, como hombre. Como todo, un señor, es impresionante. Es verdad, es verdad. Sí que lo agradezco mucho. Ahí está tu anhelo, que es tu programa con un señor que adora. Y ¿será posible que canten juntos? Qué maravilla. Sé posible lo que él me diga. ¿Se avienta? Ese es tu sueño, ¿no? Es mi sueño, bro. Tú dijiste, ahora yo no sé cómo le vas a hacer. Bueno, de momento me siento al lado de él. Tú, por favor, pásale, porque esta es tu casa. Tú haces lo que tú quieres. Es tu casa, es el piano del maestro Armando Manzanero. Y los dos juntos, y es una imagen bellísima, la verdad. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Cuántos quisieran? ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran? Hay muchos que tienen el mismo gusto, pero no la misma suerte. La hija mía estaría ahorita, daría no sé qué por el poder estar en el lugar mío. Y más, a ver, la hija de él. La hija mía estuviera loca ahorita. Qué barbaridad. Impresionante. Pero qué bonito lo que dice. Yo me siento muy feliz. Por Dios, adiós. Yo más todavía. Y qué bonita sorpresa, muchas gracias. La verdad que sí, pues es una sorpresa que pidió él. Nos llamó un poquito la atención porque decíamos, bueno, si efectivamente, pues es un muchacho muy joven, le gustaban las canciones de Don Armando. Me encantan. Quiero que sepas que las canciones de Armando son muy especiales para mí. En las grabaciones de mis discos siempre pienso en un tipo de canción que tenga alguna relación con las canciones de Armando. Y más o menos uno aquí humildemente pues trajo. Pues humildemente yo quisiera saber cuáles son esas canciones para ver qué podemos hacer aquí. A ver qué se te ocurre, Luis Miguel. ¿Qué se te ocurre cantar? La verdad. Pues la verdad no sé qué canción sería buena más. Mi hija. ¿Te la sabes? No me digas que no sabes esas canciones románticas. Si me sé algunas. Por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía. ¿Por qué jamás dejarás de nombrarme? Y cuando duermas habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. 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 Aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa, llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. 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 conversamos y platicamos y todavía no lo había ni siquiera planeado en la actualidad, yo estoy cantando con el hijo de una persona que tanto estima y que con tantos años me llevaba con él pues me da mucho placer, me siento muy feliz de veces ¿A qué se siente así, tipo suegro? Pues prácticamente ya soy un tipo que ya huele a suegro ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Además yo no vuelo a suegro, soy un suegro ya Soy un suegro ya, imagínense que ya, claro, yo por ejemplo tengo dos hijos ya casados y todo el mundo sabe de que el amor de la vida mía son cinco nietos que tengo de los cuales tres son yucatecos, pero los amo mucho ¿Y quién es la que quería estar ahí? Ah, no, la más pequeñita, la más pequeñita me dijo, mira que tengo un examen mañana papá pero pues dile que me hubiera gustado mucho saludarlo, no sé Pero, ¿cómo no? Te digo, qué cosa más rara Me ha encantado Qué cosa más rara que seas la única Tú sufrirías Ay, qué lindas canciones, de verdad, yo creo que son canciones que nunca pasan de moda De verdad que qué bonito que cantan con nosotros ¿Por qué? Verónica Venga, venga No, no, no Dios me diga Verón Verón Yo los acompaño aquí, te lo juro Y me encanta porque la verdad la estoy disfrutando Aquel señor No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino que solíamos andar A las aves al mirarnos, se ponían a cantar, los árboles aún se inclinan para verte caminar Y todo queda triste cuando ve que tú estás, aquel señor ¿Quién nos deseara que fuéramos dichosos? Me quiso consolar cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos Me dijo que tal vez mañana volverás O que quizá algún día a mi lado estarás Y será cuando entonces las flores que me vende Yo le vuelva a comprar aquel señor Aquel señor ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Esta pareja tiene una imagen preciosa, qué maravilla! ¡Qué rico se siente! ¡Esta es una sorpresa! ¡Pensé que le iba a entrar! ¡Aparte de que para ellos! ¡Pensé que le iba a entrar! ¡Pensé que le iba a entrar! ¡Yo le entro a toros! ¡Cómo no! ¡Pero! ¡Pero ya este toro ya es muy grande! ¡Sí! ¡Ya son toros mayores! Y la verdad es que sí le sacatea a uno, ¿no? ¡A mí me hubiera encantado oírte! ¿Sí? ¡Sí! Yo de repente, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes que la primera persona que me hizo cantar en mi vida fue él? Hermano ¿Sí? ¡No lo dudo! ¡Sí, sí, sí! Es especialista sobre eso ¡Sí! Un día me acuerdo perfectamente en un programa que hacíamos Me llegó Angélica María y me dice Pues usted canta Le digo, no, yo no canto nada Nada, nada Y dice, a ver, un tantito nomás aquí ¡Sí canta! Y dice, ¿tienes? Y está entonada No maestro, se lo juro que yo de veras no le hago a la cantada ¿Ya sabes esta canción? ¡Ay sí! Pues la de Angélica María, pues se los cantaba con ella Y dice, a ver, a ver, cánteme esta Y empezamos a cantar Y de ahí me seguí Y la verdad que fue un padrinazo bárbaro Porque de ahí me aventó Y me lanzó Y lo queremos mucho, de verdad En el ambiente artístico Es de las gentes más queridas, más admiradas Y pues no nada más en México En el mundo entero donde va uno pisando Siempre nos dicen Armando Manzanero reconocido mundialmente Bueno, pues por la carrera misma tienes la oportunidad de viajar y estar en un montón de lugares En Brasil, en España, en Italia Y es tan bonito, te sientes tan bien, tan orgulloso ¿Cómo no? De saber que hay una persona que está reconocida mundialmente No, si dicen que tonto, tonto no eres A ti te gusta lo re bueno Lo muy bueno Yo te agradezco mucho a todos Te mando, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muy amados ¿Y a poco ya se va? ¿Ya no van a cantar más? Pues no sé, usted me dice ¿Ustedes? No, yo quisiera irte a ti, Vedónica Es más, yo creo que es el momento No, yo ya me voy a mi casa Para el otro lado Yo los dejo solos Hagan lo que quieran ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? ¿Qué pueden hacer? Perdóname 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 Por amargar Por amargar Lo que te queda de dulzura Por olvidar Que eres mi amor Y no aventura Por olvidar Que en tu cariño Hay hermosura Perdóname Si al fin Con creces Pago todos Mis errores Si tú no estás Si tú no estás Que en mi existencia No hay matices Temores Que de corona Por comportarte noche a noche Por el precio Por no saber A quién atar Cuál es el precio De los momentos que me hiciste Conocer Hoy 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 que te vuelvo a ver Perdóname 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 Tira Tira Tira